Mañana 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 me voy Mañana 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 me voy Pasado mañana por donde estaré Pasado mañana ya no me has de ver Esos tus sopitos tienen la culpa Esos tus sopitos tienen la culpa Para yo marcharme de estos lugares Para yo marcharme de estos lugares Cuando yo te quise y te di mi amor Cuando yo te quise y te di mi amor De mi te alejaste por un falso amor De mi te alejaste por un falso amor Apúrate y vámonos por un camino los dos Si nos siguen a matar que nos maten a los dos Apúrate y vámonos por un camino los dos Si nos siguen a matar que nos maten a los dos ¡Vamos la familia espinosa! ¡Cortuero! ¡Canta! 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 ¡Curri! ¡Así! ¡Ayer lo que pasa!